¡Ay, güey! ¡Es Noé en cabina! ¡Es desde Nicolás, rumbero! ¡Ay, güey! ¡Es Noé en cabina! ¡Es desde Nicolás, rumbero! Juntos pasa todo lo que pase, en las buenas casadas, contigo haré lo importante, siempre quedando un mañana, para comenzar de nuevo, siempre juntos, siempre amantes, para ayudar que nos alcance. Amor, 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 abraza-me. Com el evento momento, ven, abraza-me. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video